Necesito que te ocupes de algo. ¿Cómo? No intentes distraerme. ¿Qué tal te mueves en el agua? ¿Quieres decir que si sé nadar? Sí, ¿sabes nadar bien? No, no sé. Mierda. Tío, joder. Oye, ¿cómo lo haces? Ja 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 ja. ¿Me estás diciendo que no sabes nadar? En serio. El agua profunda me aterroriza. Y además, le tengo pánico a las anguilas, y también a los calamares. Ok, vale tío. Ahora sí que estás poniendo excusas. Mierda CJ. Necesito a alguien de fuera de la triada, en quien pueda confiar. Vale, a ver si lo he entendido. ¿Quieres que nade? En las sucias aguas del puerto. Esquivando cabarrutas flotantes, y gángsteres vietnamitas, para poner un micro en un barco. No seas tan negativo. Mira. Cuando era un niño. Y nadaba en Santa María. Una vez se me pegó, un condón en la cara. Ja 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 ja, ja 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 ja. Un horror así te marca de por vida, te lo aseguro. Ja 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 ja, ja ja. Yo debo... ...confesarte algo. Yo soy... ...soy ciego. No jodas. Sí. Y aunque entrene a mis otros sentidos, hasta que ya no se nota a mí... ...discapacidad. En el agua no sirvo de nada. Vale tío, no te... No te atormentes por ello. Mira. Lo haré. Oye. Una cosa. Sabes que soy negro, no chino. ¿Verdad? Soy ciego, car. No estúpido. No. No. El barco en el que tienes que poner el micro, está anclado en mar abierto. Tendrás que nadar hasta él, aunque hay miembros de los Dan and Boys, que patrullan la ruta. Nada hasta el buque Sistelina, y sube a bordo. La ruta de delante está bloqueada, pero hay un túnel submarino. Tendrás que bucear y nadar, a través del mismo para poder pasar. Ya puedes volver a la superficie. La ruta de delante está bloqueada. La ruta de delante está bloqueada. La ruta de delante está bloqueada. La ruta principal cruzando el agua, está protegida por dos botes patrulla. Si te ven, sumérgete para despistar su atención. No nades en la superficie del agua, o te verán. Por aquí hay alguien en el agua. Tendrá que salir a por aire en algún momento. Mierda, debía de ser una foca. Mierda, debía de ser una foca. Mierda, debía de asistir. ¡Suscríbete! 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 You dead, motherfucker. That's the best you got? You dead, motherfucker. Albert, Jeanert Andrey López, Francisco Locuendo y Ángel Cruz. En los comentarios del vídeo de la misión 55 con audio en español. Hubo una persona que se me pasó confirmarle que se ganó su saludo, pero a las siguientes personas si se lo confirmé. Y por eso esta vez saludé a uno más. Si, a uno más, saludé a 11 personas en vez de 10. Si eres nuevo y no sabes cómo ganarte un saludo para ser saludado en un vídeo de esta serie. Tienes que estar suscrito y activar la campanita, porque lo necesitarás, para poderte ganar uno o varios saludos, por la siguiente razón. Solo los primeros 10, que pidan su saludo en los comentarios de este vídeo, serán saludados en el vídeo de la misión 57 con audio en español. Espero que hayas entendido si eres nuevo. Adiós.